hey everyone hola a todos como están yo soy george y en este vídeo les voy a mostrar mi rutina de maquillaje espero que les guste es algo muy sencillo muy rápido y que con cosas básicas que cualquiera puede tener espero que les guste mucho y que los disfruten bueno lo primero con lo que vamos a comenzar es obviamente ya tienes que tener tu crema hidratante y tu bloqueador solar si es que así ustedes lo prefieren aunque si les recomiendo que usen un bloqueador solar vamos a empezar con el primer yo uso este primer de makeup forever este te ayuda si tienes como una textura como yo pues tengo la piel más más de hombre bueno pues soy un hombre verdad tengo la piel de hombre y es diferente a la de una mujer este te ayuda a llenar poros y a quitar la textura y te dejan la piel muy 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 suave la verdad bueno lo aplicamos por toda la cara bueno y a mí me gusta distribuirlo con las manos obviamente yo tengo las manos limpias me las lavé y pues sólo lo distribuyo por acá una vez que ya tenemos el primer vamos a continuar con la foundation la foundation que yo uso es esta de bendica y se llama un aire y es una una full coverage foundation cobertura completa es muy buena y si duras y dura a mí me dura todo el día verdad este especialmente cuando yo trabajo todo el día si tengo que dar un poco de retoques pero no mucho porque si es de muy buena cobertura bueno y lo que hago es ponerla aquí en mi en mi palma en la palma de mi mano y lo que queda aquí pues lo pongo ya está como bajo del en mi cuello así y con una esponja húmeda pues solo la toco y la empiezo a poner este alrededor de mi cara bueno y una vez que ya la aplique la aplique empiezo a difuminarla con la con la esponja ok y parece que ya terminamos con la foundation el siguiente paso es el corrector aquí abajo y en las áreas que ustedes necesiten corregir yo acabo de comprar este de la marca Tarte pero es la primera vez que lo voy a usar no lo he usado vamos a ver qué tal yo les dije ahí que yo no quería tanto que me iluminara sino que solamente que me cubre acabara de cubrir lo que la base no me pudo cubrir si es que vamos a ver bueno es algo más o menos así el aplicador es así tipo de como un labial así y lo van a aplicar en las áreas y con otra esponjita húmeda esto es diferente a la otra vamos a empezar a difuminar ok y ya terminamos con la foundation y el concealer ahora lo que vamos a hacer es sellar todo y para eso voy a usar el polvo translúcido de cabondi este es el laque de así cabondi y este este el translúcido del polvo obviamente pues no tiene no tiene color pero lo vamos a aplicar por todo especialmente aquí aquí en donde pusimos el corrector ok y una vez que ya terminamos con el polvo lo que vamos a hacer ahora es el contour voy a usar esta esta brocha que estaba chiquita y este es el que ustedes quieran pues me uso este hace mucho tiempo y yo no me lo hago tan marcador nada mas aquí no y yo no me lo hago tan bien también doy un poquito a la nariz y difuminamos ok pues estamos listos con el contour ahora lo que vamos a hacer es quitar el polvo de el translúcido que habíamos dejado para que se quedara bien el maquillaje que no se mueva y vamos a retirarlo con una brocha a veces también lo que me gusta hacer es cuando ya termino todo si hay algo si me gustaría un poco más de cobertura paso con el estudio fix de max de mac perdón en un área que yo quiera como corregir algo otro y lo que vamos a hacer es que hay gente que vamos a hacer es highlight yang iluminador Yo uso este de Wet n Wild Este lo pueden conseguir en Wargreens, cuesta 5 dólares Y funciona muy bien A mi me gusta, ahorita estoy esperando Compre online Los que, los nuevos Los edición limitada, pero aún no me llegan Y son más, todavía más Más brillosos Que este Este es como un rosita No me gusta mucho porque A veces si me pongo mucho Pareciera que traigo como blush Y eso no me gusta, a mi solamente me gusta El contour, no me gusta el blush Pero me gusta porque Si, si, si brilla y no he podido Conseguir los otros hasta, entonces lo voy a aplicar Con esta brocha que es Como de abanico Y Lo voy a poner Aquí Aquí en la ceja Nunca es suficiente Lo que sigue es Las cejas Y es una parte muy importante Porque esta nos va a dar como mucho Es como que lo que más llama la atención En la cara Así es que Hay que echarle ganas a las cejas Ok, yo lo que uso para las cejas Es esta pomada Es No es la de Anastasia Pero es muy parecida Esta la compre en Sally Ya tiene mucho que tengo con ella Me ha durado muchísimo Muchísimo Y este Es muy buena La brochita ya está un poquito Fea Pero Todavía funciona Ok Y terminamos con las cejas Ahora lo que sigue Lo que voy a hacer Es poner un poco de rimel En las pestañas El rimel que yo uso es este Es un color Casi oscuro No es negro Completamente Bueno, vamos a hacerlo Ahora lo que sigue Lo que vamos a hacer Es Los labios Bueno y antes de hacerme los labios Decide cambiarme Y el labial que voy a usar hoy Es este De Milani Es una marca muy buena Este es un Liquid Lipstick Este se llama Adorable Adorable Obviamente antes yo de empezar a maquillarme Lo que uso es ya sea Aceite de coco O uno de estos Ios Y para mientras me estoy maquillando Y todo Este Se me humectan los labios Y así cuando me ponga el 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 lipstick No se me sequen tanto Porque como es un Lipstick Mate Se te va a secar Bueno y este sería todo El look terminado Esta simple Esta bonito Y este Lo puedes hacer rápido Yo me tardé un poquito Porque ese es el video Pero es rápido Ahora lo único que nos queda Es ya Cerrar todo Con un setting spray Para que todo el maquillaje Nos dure más tiempo Y que no se nos mueva Y no andemos batallando Pero obviamente Ustedes también carguen Su Sus cosas Para que lo puedan retocar Y todo En caso de De cualquier cosa No sabemos cuando vamos a besar A alguien O hacer algo más Y se nos puede caer el lipstick Así es que yo voy a usar Este setting spray De Urban Decay All Nighter Y este Nada más se lo ponen Por toda la cara Y ya para que se les Fije el maquillaje Bueno y esto es todo Por este video Espero que este video Les haya gustado Esperemos que Que estemos Subiendo videos Más seguido Ruben y yo Yo soy George Denle like a este video Si les gusto Dejen un comentario O cual es su parte favorita O que es lo que ustedes Hacen igual que yo O que les gustaría Que hiciera diferente O que les gustaría Que hicieran otro video Gracias por verme Yo soy George Y nos vemos en la próxima Bye Bye